Vamos a platicar, y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros aquí en el estudio, Adolfo Laborda, quien siempre es importante escuchar en estos temas. Adolfo, qué gusto. Gracias, Mario. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, uno de los temas que ha marcado la agenda global de las últimas semanas es Corea del Norte. Claro. Y ahorita antes de entrar al aire platicabas una cosa que me pareció muy interesante. Decías, pues sí van bien entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hasta hace relativamente poco parecía que el ambiente era un poco más cordial. Y me gustaría que nos pongas un poquito en ese contexto de dónde estábamos y cómo es que llegamos a estas imágenes que veíamos hace unos momentos de disparos de misiles, ejercicios militares, todos poniéndose el traje listo como para entrar en guerra de inmediato. Bueno, mira, la situación en Corea del Norte y Corea del Sur lleva muchos años. Lo comentábamos, técnicamente están en guerra, no hay un acuerdo de paz. Por lo que sucedió en la guerra de Corea del 50-53, hubo dos modelos diferentes. Corea del Sur se desarrolló, Corea del Norte siguió el modelo estatista soviético en un principio, después se hizo una alianza con los chinos y al final de cuentas, bueno, pues se dio un despegue de Corea del Sur en donde se polarizó la parte ideológica y económica, el proyecto económico. Si a eso le agregamos las rencillas históricas con Japón y la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur, bueno, ese era el tema. Pero en la década del 2000, 2005-2006, hubo un acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, crearon un ministerio de integración, existe un ministerio de integración, empezaron a cooperar, empezaron a enviar ciudadanos que no se habían visto, familias, 10 mil familias. Con Japón hubo lo propio en la década del 2000-2002, regresaron muchos japoneses que fueron secuestrados en la década del 70-80, fue muy sonado, iba bien la cosa. ¿Y qué pasó? Bueno, pues muere el papá de Kim, llega a este nuevo mandatario y empieza a polarizar la situación. ¿Por qué? Bueno, porque cada día se queda más solo. Es un hombre muy joven. Es un hombre muy joven, es un hombre muy joven, estoy en Europa, tiene una perspectiva diferente, global, pero bueno, eso no quiere decir que no tenga una posición también muy gracia, muy difícil, muy dura con los militares, porque es una forma de mantener el control también, ¿no? Todo aquel que aspire a opinar diferente, bueno, simplemente lo ejecuta. Ejecutó a su tío hace poco tiempo y, bueno, es un sistema de terror. Es una estrategia de aglutinar y de controlar a la gente. Ahora, esta estrategia, y justamente era una estrategia, y me decías hace rato, que era casi como un baile, ¿no? Un ritual donde decían, hago mis ejercicios, y entonces cuando ven que hago ejercicios, llegan y me dicen, no hombre, ¿qué necesitas? Ya, tranquilo. Y le daban apoyo. Y esa era una dinámica donde amagaban con el conflicto como una forma de obtener recursos. Así estaban. Mira, en Corea y en China, en esta parte del mundo, el invierno es muy duro. Bueno, Corea, pues, como sabemos, tiene escasos recursos para poder tener energía. Le vende mucho carbón a China. Su comercio es diminuto, con tres, cuatro países. No va más allá de los seis mil millones de dólares. Bueno, entonces, lo que hacían ellos es, precisamente cuando se venía el invierno y cuando era el aniversario del 105 aniversario en este año del abuelo, generaban esa estrategia de disuasión, ¿no? Mostraban músculo, hacían ejercicios militares, aumentaba la narrativa bélica. Y, bueno, la comunidad internacional, especialmente Japón y Corea del Sur, le decían, bueno, vamos a ayudarlos. Les daban cooperación. Me contabas, tú viviste en Japón y decías, ¿era normal este apoyo? Había, de hecho, unas brigadas de coreanos. Hay muchos coreanos viviendo en Japón. Y a principios del año empezaban las colectas en las escuelas. Las bicicletas, futones, comida, medicinas. Y en un puerto que está en el norte, en el mar de Japón, que es Akita, mandaban los transbordadores llenos de comida. Precisamente en este sentir de decir, vamos a ayudarlos, ¿no? Y había cooperación internacional y los dejaban en paz. ¿Qué fue lo que cambió ahora? El arribo del nuevo mandatario, de Kim Jong-un, donde se profundizó todo esto. Y, por supuesto, la política exterior de Estados Unidos, que cambió la tonalidad, cambió el tono, cambió la estrategia y, pues, ha habido una movilización. Las tropas siempre han estado ahí. Hay muchos efectivos, hay alrededor de 45 mil efectivos norteamericanos en Corea del Sur y 35 mil o 40 mil en Okinawa. Solo de Estados Unidos. Solo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad de movilizar alrededor de 40 mil tropas de Okinawa a Pusan, que es el puerto que está en el sur. Entonces, sí hay un estado de guerra. Hay un estado técnicamente, logísticamente, de disuasión de ambas partes. Y eso, pues, se vive todos los días. Ahora, te preguntaba yo, en mi desconocimiento del tema, pero un poco con, no sé si es con sentido común, pero yo te decía, si Corea del Norte golpea Corea del Sur, pues, son vecinos. Y entonces, hasta en el absurdo de que un ataque nuclear que se ha planteado, pues, podría tener hasta efectos contraproducentes, ¿no?, por la cercanía. El desarrollo de armas nucleares es una estrategia de disuasión. Siempre lo han utilizado. Es el garrote con el que minimizan la política de Japón, de Corea del Sur o de Estados Unidos, o de cualquier otro que se quiera meter criticando Corea del Norte. Pero, bueno, hoy en día, con lo que hemos visto, con esta polarización, con la presencia de los barcos norteamericanos de submarinos y de un barco que se está sumando japonés, que eso es bien delicado, porque Japón antes no participaba en acciones militares. Hubo un cambio en la Constitución. Cambiaron, ellos la reinterpretaron. Japón renunció a la guerra por la Segunda Guerra Mundial. Tenía fuerzas de autodefensa. Ahora las fuerzas de autodefensa pueden cooperar, pueden ayudar a otras fuerzas. Y eso puede, también repito, generar una molestia por parte del régimen de Pyongyang, porque odian a Japón por razones históricas. Entonces, esto puede desencadenar mayores enfrentamientos verbales y posiblemente, ojalá y no, una incursión a nivel de arma convencional. ¿Qué creo que puede pasar? A ver, pero cuando dices incursión con arma convencional de Estados Unidos a Corea. Y me contabas esta demostración, que aquí lo hemos platicado también con Mauricio Meshulam, cuando Estados Unidos de pronto usa las armas en otros lados, como para decir, ¿ya viste lo que tengo guardado ahí para el yaxio fresca? Y decías, bueno, a lo mejor es hasta una muestra de lo que podrían usar. Lo que pasa es que decíamos, no es lo mismo Afganistán que Corea del Norte. Tú en Afganistán avientes una bomba de estas, que a lo mejor matas, todavía es importante, pero pocas personas, pero no tiene capacidad de represalia. En el caso de Corea del Norte es una historia diferente. No, es una historia diferente porque tienen tropas movilizadas, es un ejército de un millón de personas. Inmediatamente tendrían una invasión a Corea del Sur. Eso repercutiría en la economía global. Corea es una economía, es la quinceava en el mundo. Tiene cadenas productivas, hay intereses norteamericanos ahí, los japoneses están ahí. Entonces, sí, el tema de las dos Coreas va a desencadenar, podría desencadenar una crisis global. ¿Ves frutas de salida para esto? Porque vemos que le van subiendo y subiendo. Y de pronto esto de Trump, de bueno, no descarto la vida diplomática, pero mantengo la opción de guerra. No descarto la vida diplomática, pero ahí les va un submarino. No descarto, pero ahí les va el portaaviones. Entiendo, es tratar de disuadir. Pero de pronto parece que le están encareciendo mucho al otro bajarse del conflicto. Sabemos aquí a veces lo complicado no es bajarte, sino cómo me bajo sin que aparezca yo como derrotado. Sí, bueno, el tema aquí es también el papel de los jugadores internacionales. Lo comentábamos también en China. China ha apoyado últimamente al régimen, le compra todo el carbón, le da cooperación, le vende todo. El 80% de las importaciones y exportaciones que tiene Corea del Norte, que ya dije el número, son con China. Entonces, China tendría que jugar un papel mucho más agresivo. ¿Y cómo lo estás viendo? No, pues no está haciendo mucho, la presión es solamente discursiva, solamente cortó los vuelos de Beijing a Pyongyang. Pero eso no es suficiente, se tendría que dar paso realmente a un tema de sanciones económicas para que el régimen... ¿Por qué no lo hace China? Eso es porque Corea del Norte es la carta fuerte para disuadir, para poder destabilizar. Es un estado tapón, es un estado periférico que le ayuda a generar otros frentes de batalla indirecta. Vimos, por ejemplo, cómo Trump que había amenazado con represalias a China por la manipulación de su moneda. De pronto, en el contexto de, oye, pero ya me acuerdo que te necesito para lo de Corea, se acabó la bronca de la moneda. Efectivamente, hay intereses muy fuertes entre Estados Unidos y China, no quieren que haya una guerra comercial, lo están dejando de un lado. Pero sí están pensando que a través de este diálogo político de alto nivel, a través de Beijing, pues se pueda disuadir al régimen de Corea del Norte y que esto se acabe. Y regresar nuevamente a lo de siempre, cuando se profundiza el de invierno, cuando hay hambruna, cuando necesitan ayuda, pues se les da la corte. Ahora, lo cierto es que, y ya para ir cerrando, decía Tillerson hace rato, el secretario de Estado, y lo veíamos, que además hasta el tono, a mí me impresionó. Son esas declaraciones que luego uno dice, ojalá no tengamos que verlas en retrospectiva. Ahí estaba ya el aviso de lo que venía después. Porque lo cierto es que, aunque es el negocio de siempre, hay dos componentes que preocupan mucho, y aquí lo hemos platicado. Uno es el desarrollo de armas nucleares, que es un factor que cambia las reglas del juego. El otro es el desarrollo del potencial de los misiles y el alcance de los misiles, que parece que la preocupación de Estados Unidos es, si no les cortamos en este momento el desarrollo, el día que tengan misiles de largo alcance y que tengan armas nucleares, es un juego completamente diferente. Lo van a usar. ¿Por qué es importante, se preguntará la gente, por qué los coreanos están haciendo pruebas constantemente? Pues porque quieren generar realmente la capacidad, comprobar la capacidad de enviar un misil. Tienen ellos misiles de 700 hasta 6 mil kilómetros de alcance. El de 6 mil kilómetros ya fue probado hace un par de años, les funcionó, pero siguen en esa dinámica y les están mandando mensajes. Tenemos la capacidad de llegar a Guam, tenemos la capacidad de llegar a Tokio, tenemos la capacidad de llegar a Alaska, y están tratando de buscar la capacidad de llegar a las costas del Pacífico en Estados Unidos. Vaya, pues qué escenario que tenemos enfrente. Es muy complicado, muy complicado. ¿Tú qué esperarías como señales a monitorar en los próximos días? Bueno, hay que ver las negociaciones. Hay elecciones en Corea del Sur, muy pronto, y ahí el candidato parece que tiene un tono mucho más negociador. Está en contra del establecimiento de esos misiles a escudo que tiene Corea, que se van a integrar en estos días. Y también tiene una posición muy crítica con Estados Unidos. Posiblemente haya una relación mucho más cercana entre Corea. Y es un candidato fuerte. Es un candidato fuerte, va a ganar el Partido Demócrata, puede ganar, y eso puede bajar la tensión. Sin embargo, bueno, ya teniendo un portaaviones ahí, teniendo un submarino, y teniendo ejercicios militares con Japón, pues eso va a generar más inestabilidad, y seguramente veremos más de esto. Pero mira, esto es una variable que yo no tenía problema registrar, elecciones en Corea del Sur. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por ayudarnos a entender mejor este tema, que se repita muy pronto. Con mucho gusto. Gracias.